Bueno, ya le presentamos la opinión de analistas y de empresarios. Ahora le mostramos la reacción que tuvo el señor Vicepresidente de la República, también comisionado para la inversión, el licenciado Oscar Ortiz, sobre esta resolución de la sala. Así habló. Pero digo que hay que procesarlo. A mí la preocupación es que también es bien complicado en un momento como el que vive el país de debilitar los recursos del Estado. Pero en todo caso, vamos a hacer el estudio correspondiente. En todo caso, habrá que ver cómo se procede, si es una resolución de la sala, como siempre, dándole cumplimiento, pero sin dejar de expresar la preocupación que el país necesita recursos, ¿no? Y tendremos que mandar un mensaje a todos de que un país sin recursos tampoco puede hacer las inversiones que se requieren para las políticas de inclusión social y para estimular el crecimiento de la economía. Gracias.